A ver, ¿cuál es tu paso favorito de reggaetón? Se llama el conductor. Ok. A ver. Entonces, estás en el carro, tienes el volante y empiezas a manejar. Y ya. El conductor. Que él sea nuestro fotógrafo, hay que ser el conductor. A ver, vamos a ser el conductor. A ver, a ver, pues le sale igual que él. No, pero de hecho se puede ir a dos personas. Uno maneja. Ah, o sea, ya me acopiló esto. No, ya les prometo los cambios. Ya me voy entonces, solo de dos. Hay que meter los cambios. Ah, cambios. Sí. Uy, pero es que esos cambios los metes muy sensuales. Sí. O sea. ¿Cómo es el movimiento de cadena? O sea, ¿cómo lo es con la palaca así? Es una piel. ¡Tan, tan! ¡A la mamota, la mamota! ¡Bravo! ¡Bravo!